... Se van cumpliendo los días y estamos seguros que este mes tampoco se va a cobrar. Pasado mañana tenemos con el delegado provincial de empleo, Manuel Gravías Pérez, tenemos una reunión en la que vamos a seguir diciendo lo mismo que queremos decir a la Junta de Andalucía, que desbloqueen el pago, que nos paguen y que sigan haciendo los trámites el tiempo que sea, pero que desbloqueen, que hay indigno que nos tengan un recorte ahí, mientras, como decía yo el otro día, que mientras están presumiendo que son el freno de los recortes en este país. Pues bien, ellos están recortando entre un 30 y un 35 a los mutualistas. Y eso es que se cae de cajón que no podemos seguir así. Dicen que están con los trámites y el papeleo, pero lo que sí es cierto es que ni los sindicatos, ni la Junta, ni nadie nos están diciendo por dónde van ni lo que les queda. Pues entonces, como no sabemos ni lo que les queda, que desbloqueen, le digan a Generali, o le den la orden, o le hagan el ruego, si no se atreven a darle la orden, que empiecen a pagar este mes o el mes siguiente y vamos a esperar hasta que terminen con el papeleo, que nosotros no tenemos prisa. Le vamos a decir a Manuel Pérez este, porque es el que nos ha puesto, el secretario general del PSOE, como interlocutor entre la consejería y el 28DF, que nosotros estamos dispuestos a ayudarle en la administración del papeleo, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, sin ningún problema. Lo hicimos con el 2011, con el 2001, para eso está el 28F, que si ellos tienen algún problema para agilizarlo, para eso estamos aquí, que estamos más cerca de los usuarios, que estamos más cerca de la gente, que ellos desde allí de Sevilla, que de cualquier problema hacen una montaña, papeles para acá, papeles para allá, no, para eso estamos aquí nosotros, eso es lo que le vamos a comunicar. Y exigirle, como yo he dicho, que lo primero que tiene que hacer la Junta de Andalucía, si quiere ganarse la creabilidad de los ex santaneros, es ponerse a pagar ya el complemento, que es necesario porque es injusto que unas personas estén cobrando alrededor de 800 euros, mientras que su pensión son 1.200, que ya de por sí lo tienen recortado, porque esas personas, el complemento, si os acordáis, es congelado desde que cumplieron los 60 años. Así que si eran 300 euros, si vivieran 1.000 años, son 300 euros. Por 300 euros, la mayoría de ellos, en 6 o 7 años, yo creo que la devaluación que ha sufrido es enorme. Entonces, que no se ríen más de nosotros. Lo he dicho muchas veces, nosotros somos jubilados, la mayoría, el compromiso que tenemos es con nuestros nietos, no estamos para correr delante de nadie, hoy hemos tenido que pedir permiso, y es vergonzoso, pedir permiso al delegado del gobierno, para poder tener aquí la concentración, porque parece que hay ilegal hasta reunirse en las calles, mientras que esto está lleno de, y presumimos de que tenemos una zona bonita, hay que pedir permiso. Yo creo que estamos en un sistema policial, y esa presión también nos lo están metiendo a las personas exagenarias, ya mayores de 60 años. El compromiso de Comisión de Obrera es que en la primera reunión de la Comisión de Seguimiento va a sentar a alguien del 28F. Esperemos que lo cumpla. UGT no nos ha contestado ni en un sentido ni en otro. Y el consejero que le dijo a Izquierda Unida que le daba 10 o 15 días, yo creo que se están cumpliendo los días, porque le iba a dar una explicación en la situación en que estábamos. Yo creo que también vamos a tener que darle otro toque a Izquierda Unida, para que siga pidiéndole al consejero Ávila que le aclare en qué situación está. ¡Generales, paga ya! ¡Generales, paga ya! ¡Generales, paga ya! ¡Generales, paga ya! Gracias.